¡Suscríbete al canal! Acá arriba, una vista hermosa, fresco, estamos cerca al Pocito, colindamos con Murray Landing, con Ciudad Paraíso, arriba con la Loba, mejor dicho, estamos centrados en un barrio muy bacano. Vamos a hablar con el presidente de la Comunidad Comunal, con todos los invitados más, que nos cuente de las primeras casas, cómo vivían acá al principio, todo eso, porque estamos en tu barrio, sí. Y me cuento con uno de sus fundadores, uno de los que primero huyó por acá, uno de los primeros que hizo un caminito, que picó tierra, que cortó montes para poder entrar a su casa. Aquí está el señor Bienvenido Eyes, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo a todo? Bien, todo bien. Y literalmente nos da la bienvenida con su nombre, el señor Bienvenido, ¿sí o no? Cuenta un poquito la historia de aquí, de las palmas, de las casas, por dónde entraba, cómo era un poquito eso. El barrio de las palmas, todo esto era monte, coco, había coco, había palos de frutos, de mangos, y cuando yo entré aquí a este barrio, encontré ciertamente medias casitas, ¿no? Ni siquiera una casa, ¿media casa encontró? Media casa, había una de la parte de atrás donde yo vivo, otra de la parte de adelante, y los demás eran ya terrenos que se habían comprado, pero no estaban construidos. Ok, ok, ok. ¿Ustedes las entradas eran las mismas entradas de siempre o eran las puertas? No, 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 había una sola entrada, y en la época que yo entré aquí, había un barrio que uno tenía que meterse en unas bolsas plásticas para no ensuciarse los pies de barrio. Me encuentro con otro vecino que es de los tiempos de Upamorcho, de por allá de, uh, lejos de este barrio, uno también precursor de este barrio, así como el señor Bienvenido. Me encuentro con el señor Osmiro Cárdenas, que también es parte de la comunidad acá, de las palmas. Señor Osmiro, bienvenido, ¿cómo está todo? Bueno, muy bien, gracias a Dios, y pues aquí luchándole en este barrio hasta allá adelante. Eso está muy bien, señor Osmiro, cuéntame un poquito la historia de este barrio, hace cuánto existe legalmente, cómo están con la estructura, Este parque, ¿cómo se consiguió? Hablemos un poquito de la historia del barrio. Bueno, este barrio empezó aproximadamente unos 20, 10, como 20 años. ¿Hace cuánto legalmente está este barrio ya, o todavía está así, hace cuánto está el barrio ya? El barrio legalizado tiene como 12 años, ¿no? Bueno, ahora me encuentro con el patrón, con el que sabe la información actual, con el que nos dice este, que sabe este por aquí, hemos hecho esto. Me encuentro con el presidente de la acción comunal del barrio Las Palmas, el señor John Humphrey. ¿Cómo está, señor John? ¿Cómo le ha ido? Mi hermano Celi, súper bien. Bien, bien. Y me alegra esta visita que hace rato estábamos esperando, pero como te habías ido para Providencia, gracias a Dios, estás acá. Ya estoy por acá también con usted, señor John. Hablemos de este barrio. Estoy viendo que hablo con usted aquí un poco, y después hablo con usted una vez, porque me estoy dando mucha información muy importante. Me encuentro en muchas calles nuevas, que ya están en parte de una calle prometida tubería. Hablemos de este grandioso barrio, señor John. Bueno, muy buenas tardes. Gracias nuevamente por esta visita tan chévere a nuestro barrio. Antes que llegara yo, estaba el señor Argemiro Agiraldo, pero nunca hubo un avance. Pero él fue el que abrió la puerta para que entráramos y empezáramos a formalizar lo que es el barrio hoy en día. El barrio como tal, nosotros empezamos en el 2005. Ok, ok. A hacer los trámites, toda la documentación. Todo lo legal. Gracias a Dios, en el 2006, en el gobierno del señor Álvaro Archibolo, logramos tocar las puertas de su oficina, y él muy gentilmente nos abrió las puertas. Él fue uno de los pioneros de que este barrio tenga estas calles. Y el parque que está acá a la espalda de nosotros, que ya ahorita mismo está un poco ya desde el 2006. Ok, tenemos el parque. Sí. Cuéntanos acá, ¿empezó así como está el adoquín de una vez, o empezó nada más un terreno limpio, o cómo empezó el parque? El terreno nos tocó hacer rifas para comprar el terreno que tú ves que llega hasta allá. Ok. Ese terreno se lo compramos a una señora que muy gentil nos vendió parte, la mitad del terreno. Ok. Los otros, el otro tramo nos los entregó el señor David Parada. Ok. Mira, el barrio se extiende hasta la parte de allá arriba. La cámara muestra ya hasta el fondo. Son tuberías ya para meter el acueducto. Ah, esa es la buena noticia que tenemos también después de 14 años de estar peleando con las diferentes entidades. Entonces, ya gracias a Dios, teníamos una sola parte del barrio que recibía agua del acueducto, pero ya todo el barrio como tal ya va a estar con su agua en sus diferentes viviendas. Porque antes había que comprar carro, tanque y todo. Ahora hablemos de la comunidad en sí. Sí, señor. Las fiestas, ustedes tienen algún cumpleaños en el barrio, o de pronto cuando son navidades, cosas así, ustedes se tienen un entorno en el parque. ¿O qué hacen ustedes la comunidad como tal? Bueno, nosotros teníamos antes una actividad, lastimosamente hemos parado esa actividad, se metió la pandemia, todo lo que es eventos se hacían aquí en nuestro parque. Ok. Lo utilizamos como un auditorio para que la gente, tú ves que le sirve ahí de banca. Ok, las banquitas, sí. Exacto. Claro que. Y entonces nos reuníamos ahí tipo 8 de la noche, cada vez que se hace la reunión. ¿Eso era navidad o cosas así? Navidad. ¿Eso era un cumpleaños del barrio como era? Eh, se celebraba más que todo el Día de la Madre y el Día del Padre. ¿Esto es otra parte del barrio? ¿Esto es conectado a su otro barrio o eso hasta dónde va? Bueno, mira, como tú ves, las diferentes calles, como te lo venía diciendo, este sector muere allá donde está la última casa, ahí. Esa, no, más atrás. Y ahora seguimos al otro tramo. Ok, ok. Entonces, ¿qué pasa? El barrio se ha ido ampliando, 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 o extendiéndose hasta allá, que si pasas la casa, vas a dar a Salsicuedes. A otro barrio, ok, Salsicuedes. Más hacia la derecha sales allá a Morislandi. Un poquito más hacia la derecha, tirando hacia la pista, sales aquí a Ciudad Paraíso. Bastante conexiones, me gusta mucho eso. Bueno, retomamos entonces lo que seamos con las festividades. En diciembre les pedían regalos y se los contían. ¿Ustedes con Guarro no tienen una fecha especial de cumpleaños o algo así? La fecha de cumpleaños ahorita te la acabé de decir. ¿Se lo olvidó? Sí, a mí se lo olvidó. Fecha de legalización del barrio, 2006. ¿Pero qué, qué día? De octubre. ¿Qué día? El 6 de octubre. O sea, el 6 de octubre cumplimos años acá. Acá. Ah, muy bien. Ya. O sea, que tenemos fiesta este año. Exacto, si Dios permite. Si Dios permite, porque los que patrocinan, tengo que esperar que digan, hey, venga, que aquí ya les tengo lo del patrocín. Eso. Si o yo no, hablemos de la seguridad, porque no nos invitamos aquí que todos los barrios son así, que ya saben. Todos los barrios tienen un punto donde son seguros, es seguro. ¿Usted qué opina de su barrio? ¿Es seguro o es seguro de su barrio? Mi barrio hasta el momento es seguro. Tenemos uno que otro, ¿cómo se llama? Descarriado. No, le digo yo. Ok, 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 ok. Pero el barrio como tal es seguro. Ok. No hay ningún problema por ese lado, salvo a lo que te dice el comentario, que hay dos personas que sondan. Pero ya usted, eso está controlado, ustedes ya saben qué pasa. Eso está en manos de la autoridad y como te dije, yo no me puedo meter ahí porque no soy autoridad. Sí, sí. Yo soy autoridad del barrio, ¿cómo así? Sí, pero no policía. Ay, muy bien. Ey, ¿qué pasa, Vale? Me está bombardeando feo, Vale. Señor John, yo quiero que invite a la comunidad san andresana que conozca este barrio, que pase por aquí, a que vea que esto es una comunidad de bien, que todo es por el bien común de todo el mundo y que nada, que va a las palmas, solo va a las palmas. Sí, señor, como tú muy bien lo has dicho, el barrio de las palmas para mí es el mejor barrio que hay en San Andrés. Ok. Porque si tú has visto en el momento, tú ves que aquí no tenemos tuburio, aquí tenemos casas bien hechas, casas que son de gente humilde, pero trabajadora. Y todo lo que tú ves aquí es en material. ¿Y qué pasa? Yo los invito para que ustedes lleguen al barrio de las palmas y conozcan el barrio de las palmas, cómo se formó, cómo se empezó a trabajar. De los compañeros que me antecedieron, ya les explicaron cómo empezó el barrio. Empezamos de nada, pisando barro y gracias a Dios, hoy tenemos parte, digamos, casi el 60% de las vías de nuestro barrio ya bien hecha. Nos falta lograr esos objetivos que es esta calle que va a salir a Back Road. Gracias, mi hermano. Señor John, muchas gracias a usted. Para mí es un placer, lo he conocido, todo, todo, que me ha mostrado todo esto, todo lo que me cuenta, todo lo que se ríe de mí. Entonces, nada, excelente. No, 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 pero buena, buen personaje. Es una anécdota del hombre que estaba bien pegado aquí en San Andrés y me echó un cuentecito que le falta un pedacito. Sí, sí, sí. Le falta un pedacito. Señor John, muchas gracias. Gracias a ti, mi hermano, gracias.